Directora escolar es acusada de acosar sexualmente al menos a 10 profesores en Long Island. Dos profesores de secundaria en Long Island están presentando quejas formales contra una mujer de 51 años de edad, directiva del departamento escolar, que presuntamente utilizó su posición para aprovechar y hostigar sexualmente a los hombres. De acuerdo con los maestros, Cecilia Zanossian se refirió a varios subordinados masculinos como hombres con los que le gustaría dormir, y llamó a uno de ellos un chocolate caliente que los estudiantes aparentemente querían comer. Un profesor reveló que ella incluso le invitó a ir a su casa para una ducha. Otro profesor, John Brennan de 42 años de edad, dijo que cuando Zanossian comenzó a darle un mensaje, él se sintió reducido e impotente. La mujer incluso se jactó ante sus subordinados acerca de un número de cosas inapropiadas, incluyendo fracturarse la costilla durante una sesión especialmente fuerte, y una vez despertaron al lado de una mujer desnuda después de una sesión bastante fuera de control. Todo esto y el acoso enviaron a uno de los maestros de 38 años de edad directamente a un psiquiatra, donde confesó que sufría de estrés extremo y ansiedad. Matidades de los subordinados de Zanossian han corroborado las denuncias. Matidades de los subordinados de Zanossian han corroborado las denunas. Gracias.